You have been chosen to govern a land of great peril and promise. It has suffered long... Hola a todos gobernadores, bienvenidos a Manor Lords, el juego de estrategia y construcción que te llevará a la época medieval para levantar no una, sino varias ciudades y pueblos a medida que abarcas nuevos territorios y los sumas a tus dominios. La gestión de recursos, la creación de líneas de producción y suministros, la importancia del clima y la supervivencia serán pilares fundamentales para las poblaciones que construyas, pero también lo será el comercio interno y externo con otras ciudades y, por supuesto, allá donde hay riqueza, también hay peligros en forma de bandidos y otros señores feudales que lo codician. Por lo que ha llegado el caso, si tus vecinos son lo suficientemente codiciosos, tendrás la posibilidad de defenderte e incluso atacarles. En los próximos minutos nos acercaremos a la versión que me han facilitado desde la editora Hooded Horse. Es una versión todavía en desarrollo, pero que tiene una pinta estupenda. Así que, ¡comenzamos! Iniciamos una nueva partida donde tendremos que asignarnos a nosotros mismos un nombre y yo, como siempre, voy a ser tremendamente original y voy a llamarme Hanon, por supuesto. A continuación seleccionaremos alguno de los retratos, tampoco es que sea muchos, pero esto no nos va a quitar el sueño, ni muchísimo menos, pudiendo seleccionar a este caballero que tenemos ahora mismo en pantalla. El escudo, el que ha diseñado, me gusta lo suficiente como para mantenerlo con ese fondo rojo y ese león rampante que tiene, además, esos tonos dorados tan característicos de la nobleza. Por supuesto, continuamos. Nosotros, por nuestra parte, nos vamos a centrar en el camino a la prosperidad donde tendremos que cumplir con los requisitos que nos vayan imponiendo los ciudadanos y contentarles, cosa que no es siempre sencilla, ni muchísimo menos. No nos vamos a tener que preocupar en este sentido por cuestiones de guerra, lo cual está muy bien para centrarnos en temas económicos, que es un aspecto del juego que a mí me ha encantado como está diseñado y eso que todavía digamos que está en pañales porque le queda desarrollo por delante. De todas formas, tendremos que hacer que nuestro asentamiento alcance el nivel de ciudad grande porque empezamos con un pueblucho, bueno, no llega ni a ese nivel. Son cuatro tiendas de campaña, pero ya lo veremos. El nivel de dificultad podríamos modificarlo incluso, ponerlo difícil, por defecto, relajado. Vamos a dejarlo por defecto para experimentarlo tal y como viene diseñado este escenario. Vamos a ello. Y como todo buen juego de construcción que se precie de serlo, vamos a comenzar con unos orígenes realmente humildes, donde otros no ven más que dificultades, tú percibes potencial. Contigo al mando, estas tierras prosperarán y te recompensarán en abundancia. Haz que tu asentamiento alcance el nivel de ciudad grande para hacerte con la victoria. Nos espera prosperidad. Bueno, tal vez eso sea, tal vez pedir demasiado. ¿Por qué lo digo? Porque va a depender también mucho del tipo de provincia que tengamos ahora mismo. Provincia, condado, bueno, es este sector el que tenemos ahora mismo bajo nuestro control. El mapa de juego, en estas circunstancias, os tengo que comentar, que se divide por sectores, provincias, condados, lo podemos llamar de diferentes maneras. Cada uno de estos sectores los podemos controlar, podemos expandirnos y construir nuevas ciudades y, por supuesto, conseguir más y más recursos. Porque, algo que define a cada uno de los territorios que vamos a ir controlando, son los recursos. En este caso, ¿qué nos vamos a encontrar? Tenemos unos yacimientos de piedra que son realmente ricos, pero compruebo que además están a hacer puñetas. Es decir, si nosotros hemos aparecido en este punto del mapa, pero pensar que sí, sí, ahí estamos nosotros, os podéis dar cuenta que estos yacimientos de piedra están muy lejos. ¿Qué implica un yacimiento de piedra? En este caso, como os comentaba, es de piedra, pero podría ser de hierro. Bueno, de todas formas, ¿qué implica un yacimiento rico? Implica que podemos construir minas profundas y hacer que este recurso nos agote, lo cual está muy, muy bien. Así como, por ejemplo, el hierro tiene unas unidades determinadas de 164 unidades que podemos extraer este yacimiento de piedra, podremos hacerlo infinito. Tenemos también animales salvajes. Tenemos algunos arbustos. Como podéis comprobar, los animales salvajes tienen aquí un círculo rodado de verdes, sin embargo, estos arbustos solo tienen una rayita morada en la parte inferior. Eso significa que estos recursos, concretamente los arbustos, son estacionales. Hay unas épocas del año que van prácticamente desde la primavera hasta que empieza a meterse ya el otoño, bien adentrado el otoño, que vamos a poder recogerlos. En invierno no vamos a poder recoger frutos de este tipo. Los animales podemos hacer que se agoten si sobreexplotamos esta zona del mapa con su caza, pero se van a acabar reproduciendo. Así que, en principio, ni tamal y además los tenemos muy cerca, el alimento no debería ser ningún problema. Ahora basta que diga yo eso para que nos quedemos sin alimento y todos acaben falleciendo por inanición en el transcurso de un año. Vamos a ver de todas formas. Tenemos un depósito de artilla por aquí, eso está estupendo, y el depósito de hierro que está más o menos a mano. Sin embargo, la piedra está a hacer... Lo primero que vamos a tener que hacer es echarle un vistazo a lo que tenemos en pantalla, porque, como podéis comprobar, tenemos tan solo unos aldeanos por aquí. En total tenemos cinco aldeanos con unas casitas. Bueno, no llega ni a eso, siquiera son unas tiendas de campaña. Y, por supuesto, tenemos aquí también a Friedland, un buey que está esperando. Este buey lo que va a realizar son tareas de transporte de mercancías. Podemos adquirir más animales que nos van a proporcionar un movimiento de mercancías más y más rápido. La logística aquí es importante. Así que nos ponemos manos a la tarea. Comenzamos definiendo tal vez algunas pequeñas carreteras. Aquí van saliendo algunos mensajes que nos pueden venir muy bien. Sin embargo, antes de planificar las carreteras, me gustaría conocer dónde está el agua. Bien, lo digo porque habrá que colocar algunos pozos para que la población se pueda suministrar con agua. Y no solo para beber, sino también para evitar incendios. Y en caso de que haya incendios, poder apagarlos con cierta facilidad. Vale, podemos colocar tal vez y solo tal vez algunas viviendas en esta zona. Suponiendo, claro, está también el tema de la fertilidad. Porque hay que tener en cuenta que algunos terrenos son buenos para las plantaciones. Y compruebo que donde quería poner yo unas cuantas casas es una zona muy, muy fértil. Pues sí, efectivamente, esta zona es muy fértil. Bien, las viviendas, pues van a tener que ir por ahí. Yo lo siento mucho porque no me apetece cargarme los bosques así por lo pronto. Hombre, también podría atravesar por aquí. Puede ser otra buena idea. Será colocar casas por aquí. Sí. Y así aprovechar el tema de la fertilidad para los cultivos. Eso es realmente importante. Bien, pues nos ponemos manos a la tarea. Porque, compruebo, sí, esto sería muy fértil. Esto de aquí, pero tendríamos que deforestar el bosque para conseguir construir los cultivos. Nada, nada. Vamos a poner los cultivos por aquí. Las viviendas procuraré que crezcan en esta zona poco más o menos. Y comenzamos con las tareas. Tareas que van a empezar por una carretera. Carretera que voy a enlazar en la medida de lo posible ya con esta vía principal. Eso es. Aquí vemos las curvas de nivel que van a determinar también la pendiente de las construcciones, de las carreteras, de todo lo que vayamos levantando. Bien, eso no pinta mal en absoluto tal y como ha quedado esa carretera. Por aquí, pues vamos a procurar también construir viviendas en esta dirección. A ver qué tal queda la cosa. Las tengo yo todas conmigo, pero bueno. En principio nos tendrá que servir así. Es que los mapas se generan de forma aleatoria. Hay mapas que te pueden gustar más, otros que te pueden gustar menos. Y en principio habrá que tirar con lo que tengamos a mano. Por supuesto, podemos comenzar con algo muy básico. Yo recomiendo empezar por el campamento maderero porque hay una gran cantidad de recursos. Tenemos madera. Tenemos también tablones. Aparte de madera, tenemos también leña que sirve para obtener una fuente de calor. Se quema en las viviendas y genera calorcito en invierno y se consume el doble en esa época del año. Por lo tanto, eso habrá que tenerlo en cuenta. Lo digo de cara a no deforestar toda esta zona de forma bestial. Se puede repoblar, pero eso será un poquito más adelante. Vamos a comenzar por el campamento maderero. Como aquí tenemos vallas, tenemos también animales salvajes para cazar. El campamento maderero me gustaría que estuviese colocado en otro sitio, un poco más lejano tal vez por aquí. Sería un sitio ideal para que empiezasen a talar. Así que vamos a ir colocándolo por acá sin ningún inconveniente. Eso es. Sí, ahí podría estar bien. ¿Por qué no? Empezamos a darle caña a la construcción. Mira, nos hablan por aquí de los bueyes que se encargan de transportar la madera. Estos animales necesitarán a alguien que los guíe, que normalmente será miembro de una familia que esté sin asignar. Es decir, que si no tenemos a nadie trabajando, por ejemplo, aquí en el campamento maderero, los que no estén trabajando en estos edificios que vayamos construyendo, ¿qué va a ocurrir con ellos? Que se van a dedicar a tareas de construcción y de transporte. Vamos a ir acelerando la velocidad de partida un poquito porque la construcción es lenta. Básicamente porque hay que mover las mercancías y los bueyes destacan por su fuerza, pero no precisamente por su velocidad. Así que una velocidad un poquito más avanzada puede ser ideal. Pero más allá de esto, vamos a ir construyendo también un almacén de vallas. No, almacén de vallas no. Yo quería otra cosa. Minería, acopio, acopio, eso es. Sí, almacén de vallas, porras, que me estaba yo confundiendo con el almacén de alimentos. Almacén de vallas, que recolectan las vallas. Vamos a colocarlo ya un poco más cerca del lugar desde el cual pueden empezar a trabajar sin ningún inconveniente. ¿Podría ser un sitio ideal? Podría serlo, ¿por qué no? Por supuesto, una vez que hemos finalizado la construcción de cualquier edificio, hay que asignarle mano de obra. Aquí lo acabamos de terminar. La verdad es que los gráficos están preciosos. Ya lo veremos luego con un poco más de detalle. Asignamos a un miembro de nuestra población para que puedan empezar a trabajar. Si bien hay que tomar decisiones para asignar la mano de obra humana, la labor del ganado se comparte entre los lugares de trabajo de forma predeterminada. Bien, de todas maneras, quisiera echarle un vistazo porque aquí el tema del trabajo es bastante curioso. Tenemos no a una persona como tal, sino a una familia entera que se va a dedicar a temas relacionados con la explotación forestal. Esa familia se va a encargar de talar los árboles, también de transportarlos a los lugares de almacenamiento. Se va a encargar también de vender esas mercancías en el mercado. Es decir, que aquí, cada vez que asignamos un trabajador, se asigna una familia entera, lo cual está bastante chulo. Tenemos también un almacén de vallas, que ya lo hemos terminado. Mira qué bien. Le asignamos otra familia. Antes teníamos cinco personas sin asignar, que se dedicaban a temas de construcción. Ahora ya solo tenemos tres, porque ya tenemos a dos familias encargándose de estas tareas. En este caso, de coger troncos, que por aquí andan con las tareas, y otras tantas que se encargan de recoger vallas. Si os dais cuenta, las vallas las encontramos ahora en el mes de marzo. Ya hay más cantidad de ellas, y vamos a poder recogerlas sin ningún inconveniente. Y aquí tenemos a las personas que se encargan de ello. A George y a Beatrix. George está recolectando las vallas, y Beatrix estaba transportándolas, y ahora mismo también está recolectándolas. Muy bien, ya tenemos algo de madera, y también algo de alimentos. Las cosas van genial. Sin embargo, vamos a ver si podemos empezar a construir una serie de viviendas, porque la gente tiene serios problemas ahora mismo. La satisfacción no es la mejor, y eso se debe, entre otras cosas, a que no tenemos viviendas. Vamos a empezar por unas viviendas, que serían estas de aquí. Son señorillos. Y se pueden construir con mucha, mucha libertad. Es decir, aquí, olvidaos de las cuadrículas y demás. Si queréis hacer un poblado con una cuadrícula, estilo moderno, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Pero las construcciones medievales, al fin y al cabo, cuando se construía, no se seguían unos planes urbanísticos muy delimitados, ni muchísimo menos. Y los pueblos iban creciendo como Dios les daba a entender, poco más o menos. Vamos a ir construyendo por aquí cuatro viviendas, y las hago de estas dimensiones porque nos van a permitir ampliarlas. Y no solo ampliarlas, sino también construir una serie de campos adicionales. Por ejemplo, podemos cultivar unas zanahorias, podemos tener corrales de gallinas, que nos proporcionan también huevos. Si las subimos de nivel, podemos incluso tener herreros, podemos tener tejedores, y eso está genial. Y claro, hay que dejar sitio. Si dejamos una casita pequeñita, pues podemos hacer que suba de nivel, pero tal vez no podamos meter a más familias ahí. No vamos a poder, a lo mejor, tener un huertecito que nos proporciona unos alimentos extra, lo cual está muy muy bien. Y vamos a necesitar, por supuesto, algunas cosas adicionales. Mira, vamos a darle un poco de potencia a nivel de mano de obra a este aserradero, para que vayan sacando más y más madera, porque voy a necesitar unas cositas. Voy a necesitar unos almacenes para las mercancías a nivel general, y otro que sería el granero. Tenemos por aquí un granero, y tenemos el almacén. Vamos a darle prioridad al granero por acá. Podemos colocarlo, si fuese posible, aquí a escuadra. Al final, no voy a poder colocarlo aquí a escuadra como me gustaría. Bueno, 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 bueno. ¿Qué se le va a hacer? Hombre, puedo girarlo, porras, ahí. A ver si puedo colocarlo, tal vez... Hmm, espérate, este sitio me gusta, este sitio me gusta. Además, aquí al lado de las vallas. Me gusta esa ubicación, por supuesto. Y vamos a ver si podemos colocar también un almacén, lo cual estaría delicioso colocarlo, tal vez, por aquí. Podría ser interesante. Desde luego que sí. Un almacén, hay que tener en cuenta que el almacén tiene que mover los recursos desde aquí, también desde aquí. Bueno, puede estar bien. Voy a ver si puedo ceñirlo aquí. Ahí lo ciño, a esa esquina. Se pone a llover, estamos en el mes de abril. Está lloviendo, en plena primavera. Está cayendo un buen aguacero, así que ni tan mal. De todas formas, tenemos un problema con el agua. Hablando de agua. Agua subterránea. Aquí las cosas van a estar un poco complicadas, porque el agua va a estar bastante apartada. Los pozos no van a estar todo lo cerca que me gustaría. Porque he empezado a construir por aquí las viviendas. Si construyo por aquí, claro, también sería otra posibilidad. Podría ser también otra opción para construir por aquí. Voy a colocar un par de pozos en cuanto tengamos los recursos necesarios, que será, pues en breve, no consume mucho la construcción de esos pozos. Pero, a ver un momento. Vamos a colocar, a ver si fuese posible, un pequeño cabinito por aquí. Eso es, muy bien. Y vamos a ir construyendo un par de pozos. Hombre, la distancia tampoco es que sea bestial respecto a esas viviendas que ya he colocado. Debería llegar sin ningún problema el agua. Así debería ser. Ahí podemos colocar un pozo. Lo voy a colocar, es que nada, por ir aprovechando. Vamos a colocar por aquí este otro pozo. Perfecto. Y yo creo que, hombre, algo de agua sí tendrán. El resto de viviendas voy a ver si puedo colocarlas por aquí. Y las inmediaciones, para no irme muy lejos de las puentes de agua. La verdad es que es una puñeta el tema del agua. Porque tenemos agua por todas partes, menos en el punto en el que hemos aparecido. Hay agua por aquí, por acá. Bueno, bueno, al principio ni tan mal. Ni tan mal. Vamos a ver si conseguimos solventar ese problemilla con los acuíferos de forma aceptable. Construimos carretera por aquí. Construimos también otra carretera por acá. Ahí vamos. Iramos por aquí haciendo una curva. Me da lo mismo, me da lo mismo. Esto no es el Sin City, ni mucho menos. Así que podemos colocar sin ningún inconveniente curvas donde queramos. Y hacer que nuestro pueblo, al fin y al cabo, tenga una perspectiva y también una sensación más orgánica a la hora de construir nuestros edificios. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a hacerlo así si nos apetece? Además, como os decía, en temas urbanísticos, en la Edad Media no se tenía en cuenta dónde colocábamos las casas. Lo que sí se tenía en cuenta precisamente es donde se colocaba el castillo, la fortaleza y, por supuesto, también la iglesia. El resto de casas iban saliendo como buenamente se podía. Aquí estamos construyendo el granero. Tenemos muchas órdenes de construcción al mismo tiempo. ¿Recursos? Hay recursos. Pero claro, hay que tener en cuenta que vamos a necesitar mano de obra también. Y de eso no andamos muy bollantes. Ahora, cuando arrancamos, no. Nos va a hacer falta mano de obra, por supuesto. Ya tenemos una de las viviendas. Aquí está. Una de las viviendas. Tres viviendas concretamente construidas. La cuarta estaría ya prácticamente completada. A ver si conseguimos tener a toda la población bajo techo. Lo cual estaría muy, muy bien. Y a partir de ahí ya. Si conseguimos que esto suba, la aprobación suba. Vamos a poder tener más y más habitantes. Siempre y cuando tengamos donde meternos. Eso es importante. Granero. Granero. Para que vayan metiendo aquí las vallas de cara al invierno. Eso es. Muy bien. Más cosas. Esto está funcionando bien. Nos han dañado nuestros suministros. Es una puñeta. Pero claro. Vamos a ver si conseguimos tener ya el resto de infraestructuras disponibles. Este almacén lo tenemos. Vamos a asignarle algo de personal. Lo único que claro. Ahora mismo. No vamos a tener suficiente personal para realizar construcciones. Vamos a quitar a un miembro del campamento maderero. Ahí estamos. Perfecto. El mercado lo vamos a colocar en esta zona. Aprovechamos ya la situación. Vamos a ir colocando por ahí un mercado. Mercado que sería este de aquí. Mercado. Me gustaría construirlo por aquí. Va a ser un pedazo mercado. Pero aquí en medio estaría guay. Espérate. Tal vez un poquito más pequeño. Podría ser suficiente con esto. A ver si consigo. Ahí está. Para aprovechar bien el terreno. Perfecto. 81 puestos de mercado. Este mercado va a ser enorme. Con un poquito menos. Yo creo que vamos... Vamos sobrados. Con 40 puestos para el mercado. En principio yo creo que es suficiente. Ahí vamos. Ahí lo colocamos. Un mercado repleto de recursos es crucial para tu ciudad. Las familias asignadas al mercado instalarán puestos de forma automática. Siempre que haya espacio suficiente. Puedes escoger entre varias categorías específicas para desarrollar tu oferta y demanda. Los señoríos más próximos al mercado se reabastecerán primero. Bueno, bien. Por eso lo he colocado aquí. Porque luego voy a empezar a construir casitas en esta manzana que tenemos en pantalla. Que puede ser un sitio ideal. El mercado va a estar en una zona céntrica. Realmente céntrica. Con viviendas alrededor. Lo cual viene de lujo. Vamos a colocar aquí una carretera. Eso es. Ahí la colocamos. Perfecto. Muy bien. Otra carretera. Podemos colocarla por aquí. Si fuese posible. Antes me dejabas. Ahí está. Otra carretera por acá. Ahí vamos. Muy bien. Y cerramos. Ahí. Sin ningún inconveniente. Tenemos ya un puestecito. Un puesto de alimentos. Y necesitamos más viviendas. ¿Cómo andamos de madera? Bien. Andamos bien de madera. Vamos a por más viviendas. Espero que tengan agua. Que no me he fijado yo si tienen acceso al agua. Estupendo. Así que tenemos un pozo aquí. Y otro pozo por aquí. Entre los arbustos. Bien. Sin ningún inconveniente. Se están suministrando con agua. Necesito más viviendas. Más viviendas. Cuanto antes. Vamos a ir colocando. Tal vez por aquí. A ver. A ver cómo queda esto. Podría colocarla aquí. Sería la leche. A ver. Puedo colocarla por aquí. A ver. Si cierro por aquí. Mira. 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 Esto va a ser curioso. Un par de viviendas. Un poco peculiares. Pero. Ahí estamos. Bien. Bien. Esto es lo que yo quiero hacer. Un diseño. Diferente. Aquí tenemos. Fijaos. Un par de viviendas. Que no van a poder ampliar sus dominios. No van a poder expandirse. Mucho más allá. Pero una de ellas sí. Vamos a colocar aquí otras viviendas adicionales. Genial. La iglesia también la vamos a necesitar. Tal vez sería un buen sitio este. Para colocar la iglesia. Si cupiera. Si cupiera. Que no. No parece que quepa. Aquí no parece caber. Y me da mucha rabia que no quepa ahí una iglesia. Aquí sí podría caber si tuviésemos los recursos necesarios. Y bueno. Por aquí. A ver. Un momentín. Recursos insuficientes. Ya. De todas formas esto se puede solucionar. Esta carretera. En vez de ser tan recta. La hacemos. La desviamos un poquito. Y ya estaría. Sin ningún inconveniente. Vamos a echarle un vistazo. Por aquí. Al nombre de nuestra población. Porque no me gusta. Y ahora os enseño lo que tenemos por aquí también en pantalla. Vamos a llamar a esta ciudad. El Burgo. Por ejemplo. Ahí lo tenemos. Y tenemos. Algunos puntos de desarrollo. Que esto viene a ser como un árbol tecnológico. Y según vaya ascendiendo de nivel. Nuestra ciudad. Vamos a conseguir desbloquear puntos de desarrollo. ¿Para qué? Para investigar alguna de estas opciones. Caza con trampas. Gestión forestal. Apicultura. Arboricultura. Criado ovejas. Arado con bueyes. Bueno. Son diferentes especializaciones. Que nos van a permitir. Un trabajo más sencillo. Para nuestros habitantes. Y también para la obtención de recursos. Tenemos también. Una serie de políticas. Que nos pueden proporcionar. Algunas ventajas. Y algunas penalizaciones. Dependiendo. De la que escojamos. Y aquí. En producción. De momento. En producciones. Que no. No he visto nada. Ahí no he visto nada desbloqueado. Así que. No os puedo comentar. En qué consiste. Ese apartado. De todas formas. A ver cómo van las cosas. Tenemos aquí un amarradero. Bien. Ahí no molesta. Podríamos mejorarlo. Pero yo creo que lo acabaré moviendo. Estas tiendas de residencia temporal. No merece la pena. Si quiera. Mejorarlas. A un campamento más avanzado. Porque en breve. Vamos a tener un buen montón de viviendas. Disponibles para. No solo estos habitantes. Sino para otros tantos. Que puedan llegar. Aquí estamos realizando la construcción. De estas otras viviendas. No sé dónde está el constructor. Pero no creo que tarde mucho en llegar. Nos informan que hay milicias disponibles. Eso hace referencia. A que tenemos la posibilidad. De bien. Reclutar. Nuestras propias tropas. Siempre que tengamos las armas. Y la población necesaria para ello. O bien. Si no queremos andar reclutando a nuestra población. Lo que podemos hacer directamente. Es contratar unos mercenarios. Por un módico precio. Aumento del nivel del asentamiento. Muy bien. Y aquí tenemos. Una vivienda. Qué guapo. Para conseguir aumentar la población. Necesita señorías vacíos. Además de un nivel de aprobación. Superior al 50%. Pero esto lo vamos a conseguir. Ya rápidamente. Está subiendo la aprobación. O por lo menos eso nos parecía. Y dentro de poco. Va a empezar a llegar gente. Porque vamos a tener sitio suficiente. Y un nivel de aprobación. Aceptable. La leche. Vaya mes de junio. Que se nos ha echado de encima. Está horrible el tiempo. Ya tenemos más viviendas disponibles. Estupendo. Las cosas pintan de momento bien. Tenemos además suministros. Para seis meses. Alimento. Para 19 meses. Pero combustible para seis. Siempre nos va a indicar. En este apartado. El número de suministros. Que vamos a tener. En menor cuantía. En este caso. Andamos escasos. De combustible. Ya haremos acopio de combustible. En cuanto llegue más población. Que espero que no tarden mucho. Por cierto. Perfecto. Perfecto. Aprobación del 51%. Esto va estupendamente. Sin ningún inconveniente. Claro que sí. De momento. Nuestras viviendas. Van a dar cabida. A un montonazo de población. Y fijaos. A nivel gráfico. Es que está hecho con detalle. Bueno. El mercado. La verdad es que es pequeñín. De momento. No tenemos tampoco. Muchas cosas que ofrecer. A nuestros ciudadanos. Pero las suficientes. Para que vayan tirando. Que eso sí es cierto. Y las viviendas. Fijaos. Qué cosa más guapa. Gráficamente. Es que es precioso. Tiene un nivel de detalle. Impresionante. A mí me encanta. Por otro lado. En las viviendas. Lo que os comentaba. Podemos hacer que asciendan de nivel. Que se convierta. En una vivienda de nivel 2. Siempre y cuando. Satisfagamos. Todas las necesidades. Por ejemplo. Si le damos acceso a la iglesia. Mejor. Si le ofrecemos combustible. Que es algo que vamos a hacer en breve. Perfecto. Y ya si le ofrecemos algunos tejidos. Sería la leche. Pero de forma adicional. Si tenemos la posibilidad. Y gastando unas cuantas monedas. Podemos construir unas huertas. Que proporciona alimentos. Gallinero. Para que nos dé también huevos. Unos corrales. Para. Tener aquí unas cabras. Que nos da también pieles. Y luego estas mercancías. Se pueden vender directamente. En el mercado local. Estos ciudadanos. Que las producen. Lo que les sobre. Lo ponen aquí en el mercado local. Y ya tenemos. Más variedad de alimentos. Así que. Estupendo. A nivel de alimentos. Que tal vamos. Tenemos 90 vallas. Que no está nada mal. Y tan solo un pan. No está mal. Vamos a ver. Si podemos construir. En cuanto tenemos ocasiones. Que tengo que construir. La cabaña del cazador. Y por supuesto. Sería conveniente. Si fuese posible. Empezar a obtener. Algo de combustible. Algo de leña. Para el invierno. Y en el burgo. Nos dicen. Que tenemos por aquí. Un punto disponible. Gestión forestal. Duplica la capacidad. De todos los arbustos. Y cazando con trampas. Hace que los cazadores. Se sirvan. De su destreza. Para colocar trampas. En el bosque. Un sistema. Que confiere. Una fuente pasiva. De carne. Voy a activar esta opción. Aunque todavía no tengamos. Cazadores. En breve. Imagino yo. A ver si llega algo más. De población. Y podemos tener. Más mano de obra. Me refiero. Enfermedad. Bueno. La enfermedad. En principio. Se puede paliar. Un poquitín. Si construimos. Un huerto herbario. Que permite producir. Hierbas medicinales. Pero. Ya lo haremos. Cuando tengamos. Los recursos necesarios. Yo ahora mismo. Estoy a la espera. A ver si viene. Más población aquí. A ver si se acaban asentando. Que tenemos un montón. De viviendas. Por aquí disponibles. Pero. La verdad. Es que. Están. Están vacías. Algunas de ellas. Fijaos. Que estas viviendas. De aquí. Eran las que. No se van a poder expandir. Esta. Aquí no vamos a poder construir. Por ejemplo. Un huertecito. Aquí no. Podemos aumentarlas de nivel. Pero no podemos construir. Huertecitos. Por ejemplo. Porque no hay sitio. No hemos dejado sitio. Para ello. Pero. Es algo que no me incomoda. En principio. Porque. Que las viviendas. Tienen que ser. Variadas. Hay unas más grandes. Otras más pequeñas. Y esas les ha tocado ser. Pues eso. Pequeñitas. ¿Qué pasa con la población? No viene nadie a vivir aquí. Bien. Pues eso habrá que solucionarlo. De momento. Vamos a ir construyendo. Quieto. Hano. Que no tienes que ir por aquí. Vamos a ir construyendo. La cabaña. Del cazador. Podemos colocarla. Aquí. Sin ningún inconveniente. O en este otro lado. Lo mismo me da. Que me da lo mismo. Ahí la vamos a colocar. Que empiece la construcción. Nuevas compañías de mercenarios. Disponibles ya. Pero es que yo no quiero mercenarios. Quiero esto. Quiero esto. Familias. Que vengan. Que vengan para acá. Por favor. Que vengan a vivir a nuestro pueblecito. Muy bien. Campamento de caza. Asignamos. A alguien. Para que empiece a trabajar. En estas tareas de caza. Caza que nos va a permitir también. Obtener pieles. Y eso está. Muy muy bien. Podemos definir la zona de trabajo. Aquí hay un apartado. Que es el avanzado. Donde podemos delimitar la zona. Donde van a trabajar. Pero. De momento. Yo prefiero darles. Total libertad. Algo que tenemos que vigilar. También es el tema. De la deforestación. Esta zona. Se está quedando. Muy pelada. De árboles. Y eso. Hay que solucionarlo. Tal vez. Con. Con una replantación. Con un silvicultor. Me parece que se llama. O como se llamaría. Cabaña de reforestación. Bueno. Pues habrá que pensar en ello. Llegado el momento. Para que toda esta zona. Recobre. Su aspecto original. Y no acabemos esquilmando. Los bosques. Cosa que nos sería. Agradable. Desde luego que no. Bien. Más cosas que tenemos. Pendientes. El tema del combustible. Tenemos ahora ya. Dos fuentes de. De alimentos. Las vallas. Que tenemos un buen montón de ellas. Y la carne. Que ya irá. Apareciendo. En algún momento. Digo yo. El personal. No sé dónde está. Si por ahí andan. Un poco apartados. Es cierto. Pero. Por ahí andan. Cazando con trampas. Con trampas. Cazando simplemente. Podemos echarle un vistazo. Podemos echarle un vistazo. Aquí este señor. Que va. Tan ricamente. Con su arco. Y sus flechas. Y acabará. Cazando. Digo yo. A estos ciervos. La verdad es que. El juego está hecho con detalle. Fijaos chicos. Que guapo. Ahí. Ahí ya está. Acabamos de cazar. Una pieza. Aquí aparecería. O sea. A mí me encanta. Me encanta ver este. Este lujo de detalles. Es que está hecho. Con mimo. En serio. Es algo precioso. Sé que me distraigo. A lo mejor mucho. Con estas cosas. Pero. Es que es. Es ideal. Desde luego. Más cosas. Que no se me olvide. Vamos a por algo. De leña. Cabaña del leñador. La colocamos por aquí. Vamos a colocarla. Aquí. Sin ningún inconveniente. Eso es. Este amarradero. A ver si puedo. Trasladarlo. Había una opción para. Ganado. Bueno. Sí. Ahí estaría el. El animaluco. Se puede trasladar. Reubicar. Esto es lo que yo quería hacer. Bien. Vamos a trasladarlo por acá. Lo podemos colocar aquí. Sin ningún inconveniente. Eso es. Y voy a necesitar la cabaña de reforestación. Para esta zona. Cuanto antes. Estaría. Realmente bien. Pero para eso. Voy a necesitar también. Más personal. Porque ahora andamos un poquito escasos. La verdad. Y nos metemos ya en agosto. Fijaos como cambian incluso. Los tonos de. De color. De. De la zona en la que nos encontramos. La verdad es que. Es una gozada. Luego ya cuando caiga el invierno. Veremos las nieves. Veremos estos árboles. Totalmente pelados. Sin hojas. Y es algo muy llamativo. Aquí tenemos al buey. Que irá a recoger. Eso es. Un tronco. Y se lo lleva de vuelta. A ver. No es lo mismo. Transportar un tronco. Que transportar por ejemplo. Una. Una cestita. Con vallas. O un animal. Estos animales. Se van a encargar de. Mover estas mercancías. Que son más voluminosas. Más pesadas. Cabaña del leñador. La tenemos. Sí. Pero yo sigo necesitando. Que se vengan más ciudadanos. A nuestra ciudad. Por supuesto. Sin embargo. Vamos a hacer algo. Que me apetece. Que me apetece. Que es. Por ejemplo. Colocar un gallinero. Sale por 25 monedas. Tenemos 50. Alimenta. Vamos a. Vamos a. Comprar. Esta huerta. Ahí está. Construcción iniciada. Vamos a. Obtener algunas zanahorias. Algo más de variedad. De alimentos. Y eso. Se agradece. Por supuesto. Vamos a ver. Me gustaría. También. En la medida de lo posible. Empezar a recoger. Algo de suministros. De combustible. Para el invierno. Con esta cabaña del leñador. Pero. Si hago eso. Bueno. Ahora mismo. No estoy construyendo nada. O tal vez. No sé si para esto. Voy a necesitar a un. A un constructor. Quiero pensar que no. No. Me parece que no. Me parece que no. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues en ese caso. Sin problemas. Que tenemos aquí. Área de trabajo. Que está vacía. No joro. Y suministros insuficientes. Combustible. Para cero meses. Claro. Claro. Por eso. Estoy empezando ya. Con la cabaña del leñador. Se ha completado la construcción. Del puesto. De leña. Aquí en el mercado. Que es donde van a llevar. Ese combustible. Esa leña. Para que los habitantes. Puedan llevarla. A sus hogares. El área de trabajo. Está vacío. El almacén de vallas. No es que. Este vacío. El edificio. Así. Sino que no quedan vallas. Así que. Podemos hacer una cosa. Y es. Desasignar a la familia. Pero dejaría de vender. Estas vallas. En el mercado. Y tenemos todavía. Unas cuantas. 128. Así que vamos a dejarlo. Como está. Lo que yo necesito. Es que venga más gente. A vivir. A nuestra ciudad. Y eso. Poco a poco. Lo podremos conseguir. Fijaos. Como empieza. A verdear. Ya toda la hierba. Porque estamos en septiembre. Un mes. Donde aparecen. Las lluvias. No es tan seco. Como. Julio. Agosto. Es ese. Típicamente. Veraniegos. En septiembre. Ya se adentran. Algunas. Lluvias. Que pueden favorecer. La aparición. De estos tomos. Los verdes. Como podemos observar. En pantalla. Y la verdad. Es que. A ver. Si conseguimos. Ese habitante. Que es a mí. Lo que me está preocupando. La cabaña del leñador. Incluso. Como diría. Que tuviese. En estas circunstancias. Un par de. De trabajadores. Que nos puedan. Proporcionar. Suministros. De cara al invierno. Ahí vemos. Como transportan. Las mercancías. Al puestecito. Muy bien. Porque es que leña. Leña que tenemos. Así que no tenemos. No. Una unidad. Tenemos una unidad de leña. Ahora ya cero. Y que. Vamos a ver. Si conseguimos. Que esto se restablezca. Que lo vamos a necesitar. De cara al invierno. Que si no. La gente. Se nos va a morir. De frío. Y eso. No puede ser. Vamos a ir construyendo. No obstante. Algunas viviendas adicionales. Porque está viniendo. Más gente a vivir. Pero tal vez. No sea suficiente. Por supuesto que no. No no. Vamos a ir construyendo. Algunas viviendas adicionales. Tenemos. Las mercancías necesarias. Tenemos suficiente madera. Para ello. Así que. Vamos a empezar. A construir. Algunas viviendas. Tal vez. Por aquí. Tirando una carreteruca. En esta zona. Podría ser algo. Bastante bueno. Ahí vamos. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora sí. Ahora las viviendas. En viviendas. Que si no me equivoco. Están por aquí. Eso es. Vamos a colocar. Unas viviendas. Mirando en esta dirección. ¿Cuántas? Ojo. No te pases. No te pases. Tal vez. Hasta aquí. A ver. Perfecto. Podría ser hasta ahí. Podría ser hasta ahí. Podemos hacerlas incluso un poquito más grandes. Hasta aquí. Hasta aquí. Muy bien. Pues tres viviendas. Van a ser considerables. Desde luego que sí. Tienen un patio ahí atrás. Inmenso. Pero. ¿Por qué no? Nos lo podemos permitir. No sé quiénes serán los afortunados. Que vengan a vivir esas casas. Pero. Va a ser una gozada. Voy a construir. Por aquí. Una carreteruca. Adicional. A ver. Un momento. Esto por aquí. Ahí está. Esta otra. Por aquí. Genial. Y si puedo quitar. Esta carretera. La voy a quitar. Hombre. Tal vez. Entera. No. Pero. Casi toda ella. Sí. ¿Por qué? Porque quiero colocar aquí una iglesia. Ya tenemos algo de suministros. De cara al invierno. Combustible. Para un mes. Bueno. 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 No pinta mal el asunto. Más gente aquí trabajando. Hay que darle leña. Hay que darle leña al asunto. Claro que sí. Que si no. Nos vamos a quedar sin. Sin madera para el invierno. Y ojo. Momento. Quisiera. Construir por aquí. Otro cachito. De carretera. Ahí está. Para que las mercancías. Se muevan. Un poquito más rápido. Perfecto. Cosas que nos quedan pendientes. Reforestar esta zona. También mirar el tema de los cultivos. Que no podemos estar solo pendientes de estos arbustos. Y también de estos animales salvajes. Necesitamos cultivar las tierras. En cualquier caso. Nosotros de momento. Nos vamos a ir despidiendo. De este primer episodio. Dedicado a Manor Lord. Si os ha gustado por favor. El acercamiento que hemos hecho. No os olvidéis. De darle un like muy grandote. Y por supuesto. Os invito a suscribiros al canal. Para estar al corriente. De nuevos contenidos. Como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.